...de un punto a otro, despacio, lento, que no te aturda el sonido del río, una vista entre los nombres y las cosas, lento, pensar como un látigo, despacio, piedras en el agua, escenas de viento a medio vuelo, rotando ahí de tenaz, distantes las imágenes, distantes de toda pasión, despacio, lento, girando, planeando el coraje, la curva de las vías, el sauce, alguna música, las voces, el ritmo de los verdes, deslizando, despacio, lento.